En el compromiso de fortalecerse como una institución donde se fomente el aprendizaje de diversidad de lenguas maternas, indígenas, criollas, de señas y extranjeras, la Universidad de Magdalena avanza en la adaptación de la política de plurilingüismo. Realizamos con la ayuda de los representantes un grupo focal para la socialización y tener como esos insumos para ver cómo podemos implementar la política de plurilingüismo en la Universidad de Magdalena. Esto teniendo en cuenta que ya se aprobó en el Consejo Superior dicha política y que toca en el Consejo Académico buscar la implementación y cómo se va a desarrollar esta en cada uno de los diferentes programas académicos que tiene la universidad. Esta mesa de trabajo se diseñó y se está llevando a cabo pensando en la implementación de esta nueva política de plurilingüismo. Y bueno, hemos recopilado mucha información sobre la estructura de idiomas en la universidad. Un elemento que nos faltó era saber qué opinan los estudiantes, cuáles son sus percepciones. Y la idea es utilizar esto como un insumo para el diseño de la nueva oferta, la nueva formación en inglés en todos los planes de estudio. A través de mesas de trabajo, los estudiantes de la Alma Mater participan en el diagnóstico y la construcción de las dinámicas pedagógicas, que serán fundamentales para desarrollar cátedras efectivas en la consolidación de la cultura de aprendizaje de lenguas adicionales. Motivar a los jóvenes a que estudien un segundo y tercer idioma, que me parece que es algo muy importante en su camino profesional. Y que, bueno, ahora estamos en un mundo globalizado donde el inglés en especial es algo muy importante en la comunicación. Siempre es importante escuchar la opinión de los estudiantes y es muy bonito escucharlos a ellos porque uno como profe uno puede estar haciendo 5.000 cosas y uno cree que está haciendo el mejor trabajo posible, pero realmente la percepción del estudiante es muy diferente. Entonces siempre es bonito tener estos espacios donde uno se sienta, los escucha y realmente aprende de ellos. La política de plurilingüismo fue adoptada mediante Acuerdo Superior Nº 12 de 2021 y es el primer paso para avanzar hacia el cumplimiento de esta prioridad estratégica contemplada en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030.